¡Ya está! ¡Va a venir Ana María! ¡Chica rucha! ¡Mira, mira! ¡Permiso! Quiero problemas antes de empezar, así. ¡Un magle, un magle! ¡Un F! Me gusta mucho la carrera de los coches locos. Quiero un coche loco como ese para correr por todo el barrio de Lavapiés. Muy bien, modelo no contaminante para el barrio de Lavapiés. ¿Me he dicho bien? Regular, me dice aquí otro técnico. Otro técnico de la información. Tenemos un MC, MC Zafa. Bueno, para la mejor curva. Rahib y Zahid. ¿Dónde están? A recibir el premio. ¡Un aplauso! Oye, estas camisetas se han cogido. Perdonad. Bueno, si tenéis niños, para tu sobrino, tu primo. Decid algo. Yo no tenía niños. Pues no tiene niños. Espectacular. En YouTube lo vamos a colgar. ¡Johnny! Para el mejor despiste, Caterina y Ana María. ¡Equipo azul, ganadores y Sotna! Se lleva su camiseta. Quiere una bebida del campeón. Aunque quiera pedir más carreras, en el buzón de denuncias y sugerencias y demandas. Necesitamos más espacio. Proyecto Miradas Nómadas, Asociación de Vecina de la Corrala, Centro Social Autodescional, Olata, Bacalera. Esto ha sido en directo, sin publicidad. Yo soy Yacira. Aroa. Y Lucía. Nos hemos encargado de grabar y de entrevistar. Para las miradas nómanas, nosotros en la tabacalera. Hola, me llamo Abdul y he hecho de entrevistado. Hola, me llamo Jones y he hecho de cámara. ¡Esto es Miradas Nómadas en la Bacalera! ¿Y esto? Esto. ¡Es! ¡Prometo ganar! ¡Esto es Miradas Nómadas en la Bacalera! ¡Esto es Miradas Nómadas en la Bacalera! ¡No hay que protestar! ¡No veo ningún rechazo que tengamos que aguantar! ¡A los abusos y de nada, fin, le tenemos que dar! Me tienen en la celda, metido en comisaría. Dándole galletas como quieren a este río. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Donde hay problemas, generalmente hay salida. Nada más sentarse gobierno y ciudadanía. Para que las cosas fluyan algún día. Y no esperaba que nuestra people haga furia. Ilegal, no, no ilegal, sociedad sin límite.